En Ecuador, varios colectivos de comunicadores sociales exigen que se aplique una redistribución de frecuencias del espectro radioeléctrico. A falta de las mismas han encontrado alternativas comunicacionales hasta que el tema sea resuelto. Cristian Salas nos ofrece detalles. El Churo Móvil es una radio en movimiento. Bienvenidas a www. O al menos así lo consideran estos jóvenes comunicadores del colectivo El Churo. Llegan a plazas, universidades o incluso poblaciones distantes de la ciudad con un fin, democratizar la comunicación y ponerla al alcance y servicio de la gente. Los pocos espacios se cierran, son limitados, cuestan, entonces todo se ha convertido en una comunicación comercial. De ser una comunicación distinta, sí se busca otros medios de comunicación. La transmisión a través de un portal de internet denominado Guamra Radio es el mecanismo aplicado por estos jóvenes a falta de una frecuencia radioeléctrica. A Guamra Radio también se plantea eso, ¿no es cierto? De que no solamente quiere que haya una democratización de las frecuencias, sino también una democratización del acceso a la tecnología, que la gente pueda acceder más a la tecnología. Aquí el internet sigue siendo muy caro. La inequidad en la entrega de frecuencias obligó a que hace dos años una comisión realizara y revelara posteriormente un informe sobre las irregularidades en la asignación de frecuencias entre 1995 y 2008. Era bastante claro que los mecanismos de concesión de frecuencias olían a irregularidades, a ilegalidades, a ilegitimidades. Si hubiéramos auditado antes del 95 en los tiempos de Sixto Durán Ballén y otros tiempos, la feria de frecuencias hubiera sido todavía mayor. Este informe entregado al Ejecutivo en julio de 2009 y que coincidió en varios aspectos con otro estudio de la Contraloría, se centró básicamente en la concentración de frecuencias en grupos económicos. Determina que una frecuencia es de tal persona, nosotros siempre confiamos en que esa frecuencia es de tal persona. Las denuncias de acaparamiento siempre existirán, pero es un problema que nos tiene preocupados. El acaparamiento en realidad es un tema delicado que tenemos que manejarlo de una manera prudente y entiendo que hoy en día ya no se escucha más de temas de que una persona tiene 20, 30 frecuencias. El Ministerio de Telecomunicaciones no comparte tampoco una repartición en términos porcentuales que plantea el proyecto de ley de comunicación y que indica el otorgamiento del 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 33% para comunitarios. Consideran que en términos técnicos esto no es posible. Cristian Salas, Telesur, Ecuador.